Hola, ¿cómo están? Yo soy Lezandra y bienvenidos a mi canal. Estoy muy contenta de tenerlos de nuevo aquí. Y como ya saben, ayer les pregunté que qué video querían ver en mi canal, entonces ganó Cómo Posar para las Fotos. Espero que les guste mucho este video. Son algunos tips que yo tengo para darles a ustedes que me ayudaron a mí para soltarme y aprender a posar. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Aquí van a estar apareciendo. Tengo Facebook, Instagram y TikTok. Pueden ir a seguirme a estas tres redes sociales. Y si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas aquí abajo y actives la campana de notificaciones. Y no siendo nada más, vamos a iniciar. Estás tomando una foto aquí en la cama o afuera, busques una pose que se vea tan natural, por ejemplo, caminando, saltando, o digamos, en la cama acostada, sentada, y que también aprendas a conectarte con los elementos que hay en tu entorno para poder hacer una gran foto. Yo, por lo general, lo que hago es planear como algunas poses. guardo fotos que he visto y las voy recreando en el momento que me están tomando la foto. No uses nunca la misma pose. A mí me pasa mucho y es que yo tengo la mania de cogerme en calle para las fotos. Entonces, lo que trato de hacer es tomar elementos o simplemente, si estoy tomando una foto en el supermercado, pues agarrar algún producto, o si estoy abriendo la nevera. Si me entienden, como que las poses sean muy normales, como el anterior tip, pero también que ustedes aprendan como a manejar su cuerpo y que se vea de la forma más natural como los movimientos. Trata de no pegar tanto las piernas o los brazos. Se ven más gruesos de lo que normalmente son. Entonces, siempre traten de ser como un poquito libres. Sin duda, buscar inspiraciones te van a ayudar como a abrir tu mente, de qué poses puedes hacer. Hay muchas personas que ya tienen como poses definidas. Por lo general, yo busco como inspiraciones para fotos en aplicaciones como Pinterest, Instagram, Facebook, porque hay páginas que se dedican como a subir contenido de fotos. Yo les recomiendo que descarguen esas fotos a su celular. Sí, yo tengo una carpeta en mi celular donde guardo todas las inspiraciones. También existen otras aplicaciones como VSCO, PitsArt. Aunque son aplicaciones que son para editar fotos, también tienen una ventana de inspiraciones donde ustedes pueden ver los hashtags que se están usando, una forma, una tendencia para editar las fotos. Muchos me han preguntado qué hago yo para buscar las inspiraciones. Por lo general, digamos, si yo voy a ir a pasear, busco fotos relacionadas con piscinas, con montañas, con carros. Yo tomo toda esa información. En el momento de que yo vaya ya a salir a pasear, pues ya cuadro mis outfits, me siento en tal lado, le pido a la persona que me tome la foto así, tal cual, y hago la pose que quiero. No a la pena. No siempre con las personas que paso mi tiempo, pues están acostumbradas, uno, a tomarse fotos siempre, y dos, a tomarse fotos en cualquier lado. Entonces, como que para ellos es incómodo, así que prefiero tomarme fotos sola. A mí antes me daba mucha pena como decirle a alguien, oye, me puedes tomar una foto. Pero ya ahorita me da igual, porque al momento que estoy editando la foto, como que eso se olvida. O sea, uno nunca se va a acordar como, uff, yo experimenté esta pena. Simplemente díganle a la persona que le tomen la foto, y olvídense que hay más personas viéndolas, y nada más posen así súper creativamente, porque ustedes al final se van a quedar con esas fotos durante años. Yo normalmente no planeo como las fotos, simplemente cuando voy caminando, y me encanta algún lugar, digo, wow, necesito una foto acá. ¿Saben? Yo traigo mis inspiraciones en el celular, y voy mirando qué pose puedo hacer en ese lugar. La expresión de tu rostro es muy importante, porque no simplemente es como, wow, tengo esta pose, me quedó excelente la foto, y ya, y la cara está como toda extraña. A mí me pasa mucho, es que yo a veces tomo muchas fotos, para saber cuál queda mejor, pero también voy experimentando con distintas poses en el mismo lugar, y también con diferentes expresiones en mi rostro. La idea es que ustedes también aprendan como a sonreír. Sé que es muy difícil como sonreír en las fotos, digamos, hay personas que no les gusta, porque tienen brackets, pero a mí la verdad me da igual, como que nunca ha sido un complejo para mí. Quiero enseñarles un truco para saber cuál es su ángulo. Yo la verdad no uso como siempre mi ángulo. Me parece que es una información que tienen que aprender. ¿Han escuchado eso de que, no, ese no es mi ángulo? Se van a tomar una foto de frente, totalmente de frente, no de perfil, no de tres cuartos, nada de eso. Y van a dividir su cara con una línea. Ya cuando la tengan dividida, van a cortar la foto, van a unir las dos partes derechas, y las dos partes izquierdas. Y así ustedes van a tomar como una decisión, de cuál de las dos fotos quedaron mejor. En mi caso fue la izquierda. Entonces ya sé que ese es como mi ángulo. Esto es como, no sé, opcional, porque al fin y al cabo, uno se toma fotos, no solamente como de perfil, o de tres cuartos, sino como sea. la verdad, nunca me interesaba mucho esto del ángulo, pero sí quería que lo supieran. A ver, practiquen para tener una buena postura en la foto, pero también una buena expresión. Sin duda, buscar lugares internos y externos es un poquito difícil. Digamos, a mí me pasa mucho, y es que cuando estoy aquí en la casa, me gusta buscar diferentes lugares de mi cuarto, o de la casa para tomarme una foto chévere, y que obviamente no se sienta como que es la misma foto, con la misma pose, en el mismo lugar. Ya saben, siempre practiquen mejorar eso, igual afuera. Busquen como paredes, escaleras, no sé, hay tantas cosas. Yo, por eso les digo, o sea, a mí nunca se me acaban las sillas, porque es que yo digo, o sea, de tantas cosas que uno puede hacer un video, o de tantas cosas que uno puede hacer una foto, son tan infinitas, y sentarse a pensar que nada más hay un límite, como que lo estanca a uno, y la verdad es que no. Todo se puede fotografiar, todo se puede grabar, y la idea es que ustedes busquen estéticamente qué se puede y qué no. Y lo último que les quería decir es que sean creativos, no para que una foto sea buena tienen que salir ustedes. La verdad es que a mí me gusta mucho también hacerle fotos a objetos que tengo, normalmente siempre me gusta tomarle fotos a mis botas, entonces ahí les voy a dejar algunos ejemplos para que ustedes pues se animen a hacer fotos creativas, sin necesidad de que salga su rostro. Los quiero mucho, espero que les haya gustado mucho este video, que les sea útil, ya saben, practiquen todas estas poses, no es muy fácil. Ayer me quedé como pensando cuáles eran los trucos que yo inicié como a tener para poder mejorar, y ustedes los pueden aprender. Y pues nada, los quiero mucho, les mando muchas besas hasta donde ustedes estén. Chao. Los dejo con mis mejores fotos de palito, cuando no sabía posar. los dejo con mis mejores fotos de palito.